En principio, creo que estoy en el final A ver, una cosa ¿Qué pasa si yo agarro esto? Ah, me va por abajo Ah, hostia Vale, esto no me lo esperaba Ok Vamos a amarrar Vale Eje Ok Hmm Hmm Tengo que volver a subir todo Eh, mirá que hay un trio, pero claro, no lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer porque tengo... Eh, Shakaete No No lo puedo hacer porque tengo a bestia de mi equipo Hmm Bueno, a ver, voy a pelear un poco por si acaso He intentado no caerme Por si acaso subo algún nivel más o algo del estilo Y me dan más vida o algo, por las dudas No, no te caigas Cago Cago Justamente eso es lo que dije que no quería hacer No pasa nada el ascensor este Qué tal Sneevii? ¿Todo bien? Hola Niban Llegué más rápido... ...que... ...si estuvieron regalando el juego Si llegamos a los 30 si que regalo juego, sorteo un The Last of Us 2, pero bueno, parece que hay que llegar a esa cantidad. Todo bien, todo bien. ¿Vos qué tal, Niven? Aquí, con un poco de dolor de cabeza. ¿Y eso? Liberando espacios de la PC. El médico de destorno tenía programas del año 1. Mira, ahí. Gané vida máxima. Nice. Eso es lo que quería. Por eso quería pelear, por si ganaba más vida. Que me va a venir bien para el final. Que la última vez me dejaron... Finoli, Finoli. Oh, defensor. Oh, ¿este es el escudo? Decime que este es el escudo. Oh, mira. El escudo. Perfecto. Se va a generar este juego. La otra vez te vi un rato. ¿De qué mismo es que trata? A ver, es... ¿Cómo lo explico? Es... Básicamente, sos un chico que vivía en una isla. Que es este que está acá, que se llama Sora. Y estaba con otros dos amigos. Ukiyo no es Kairi. Que no se sabía de dónde era. O sea, de dónde venía. Realmente. Ella no lo sabía. Ni nadie lo sabía. Porque ella no tenía recuerdos de nada. Y está Riku. Que es otro chico. Que es muy parecido a Sephiroth del Final Fantasy. Jajaja. Y pues nada, querían ver el mundo exterior. Y resulta que un día terminaron pasando cosas. Que se querían construir una balsa y tal. Querían construir una balsa para irse a explorar el mundo. Y pasaron cosas. Pasaron cosas. Cosas malas. Y llevó eso a que... Tanto... A que Sora tenga que buscar a sus amigos. Y en el proceso, pues se fueron a diferentes universos. Como por ejemplo, el mundo de... El mundo de... De Aladin. El mundo de Tarzan. El mundo de... Etc, etc. De diferentes personajes de Disney, básicamente. Vamos a dejarlo en diferentes personajes. Buscando... En todo esto, a sus amigos. En uno de ellos. Al final se termina encontrando con... Con Riku. El cual... Le lavan un poquito la cabeza. Con el tema de... No, que mira que estos amigos. Te dejo por otros... Amigos. No sé qué. La traición. La decepción. Y... Y... Y Sora sin saberlo. Y el otro se puso muy echi echi. Y... Pues nada. Se empezó a feriar con... Con su amigo Sora. Para... Obviamente que ir en... Los dos querían igualmente contra la Kairi. Pero es como que estaban ahí. En plan... No sé. Como que el otro estaba... Termino estando medio celoso de... De Sora. Por ser el... 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 Elegido. Y mierdas. De la Shadow. Que estoy... Que la que se ha ido usando,no? Jejejeje. La traición. La decepción hermano. No sé por dónde estoy yendo ahora. Supongo que tengo que ir al mismo lugar donde antes, o sea, el castillo este. Y pues nada, en el proceso hay diferentes enemigos, los villanos típicos de los diferentes mundos en los que estás, y te vas enfrentando a ellos y a los enemigos estos que son los sin corazón. Que son, como su nombre le indica, gente que no tiene corazón. Absorbidos por la oscuridad. Entonces... Entonces eso. Son interesantes, yo nunca había entendido este juego. Yo es la primera vez que lo juego, o sea... Yo es la primera vez que lo juego. Me gusta. Es un poco curioso el tema de la mezcla esta entre Final Fantasy... Y... Y Disney. Se me hace un poco raro también. Porque de hecho aparecen personajes del Final Fantasy. Más específicamente el Final Fantasy 7. Hay más de esta saga o serie. Hay tres juegos. Bueno, no, a ver. Tres juegos. Capa. Tres juegos, una mierda. Tres juegos. Tres juegos. Hay como... No sé. Hay una lista muy grande, digamos, de juegos de estos. Eh... ¿Cuál es el tema? Eh... Algunos juegos son de... ¿La DS? Y... No sé si Game Boy, qué sé yo. No sé. Hay muchos juegos de estos. Hay muchos, muchos juegos de estos. Ah... No me acuerdo por donde es. Se ve por acá. Uy. Vale. Ahora. Hola Kinglos. Ya no responde. Ah, coño. Cierto que esto era para la puerta del principio. Cierto, cierto. Esto no tenía que hacer ya. ¿Y has jugado del Final Fantasy en directo? No. He jugado el 7. Aunque no me lo llegué a terminar. Porque tuve un problema con el juego. Y perdí la partida. Y dije a la verga todo. Pero... Pero... Pero sí. Tengo pensado jugar algo en Final Fantasy. Más que nada quiero jugar el Final Fantasy 9. Es el que más me interesaría jugar. Y el 7 también lo quisiera jugar. Terminarlo. Que no me acuerdo mucho del juego en sí. Por ende sería como jugarlo por primera vez otra vez. Lo cual no está nada mal. Ya me compré creo que el 13 para Xbox porque jugué la demo y me gustaron las gráficas. Pues yo la verdad que no sé. Por gráficas a mí me da bastante igual. Ya creo que se nota teniendo en cuenta lo que juego. A ver, vamos a matar a estos. Pero... A mí lo que me importa más que la gráfica es que tenga una buena historia. Bueno, a ver. Buena mecánica de jugabilidad también me gustaría, ¿no? Pero... Principalmente que tenga buena historia. Es lo que más me importa en un videojuego, la verdad. La estética es lo de menos. El problema que claro, cuando jugamos a juegos viejos, las mecánicas de jugabilidad son normalmente una mierda. Pero bueno. Este por ejemplo. La cámara no ayuda en lo más mínimo. Al juego sinceramente. No sé cómo será en los próximos. Pero... Pero en este demasiado digamos que no ayuda a la cámara. Por ejemplo. Pero bueno. Es eso. Más que nada me importa la historia. De los juegos. Más que otra cosa. A ver, ¿pero puedo ir hasta arriba? No, por si había una puerta arriba de todo. Ah, no. Pero tenía clave, sí. Era una puerta que acá está... Después la voy a bloquear con esto. Vale. Si lo voy a venir por acá. Yo nunca entendí, por ejemplo, Halo. Hostia. El Halo... El Halo es un juegazo, el Halo. El Halo es un juegazo. Aunque... No, mierda. La historia del Halo... Si no te jugas... Es que en el primer juego de Halo... Casi que no se termina de entender... Tal vez del todo... Toda la historia del Halo. Porque el Halo lo que tiene... Son... Diferentes... Están los humanos, obviamente. Y después hay... Por lo menos dos razas alienígenas diferentes. ¿Qué decían? ¿Te refieren de senso? No sé. Entonces hay unos... Anillos... Que son prácticamente... Es como si fuesen mundos. Y hay... Muchos. Pero aunque solo... Es uno en el primer juego... Hay muchos. Espérate un segundo, eh. Que no me quiero morir de nuevo. No. A ver... Vamos a ver... O sea, por acá... Creo que sí. Este... Y nada... Básicamente es una guerra que hay. Hay una guerra entre... Entre dos razas... Que son los humanos y... Unos alienígenas y tal. Pero además hay otra raza más... Que es enemiga de ambos. Y que... Bueno... Son... Más que... Razas... Son como una especie de... Pseudobacteria... No sé. Es un coronavirus... Pero... Más bestia. Para decirlo de forma... Muy bestia y... A la gente le agarra el coronavirus y... Y... Y los convierten... En esos bichos... Propios. Es como una especie de alien. Estos tipos de... Los alien, viste. Que tienen los... De las películas alien. Que... Que se te mete el bicho... Ahí en el... Por algo parecido... Pero... Otro tipo de alienígena... Bacterioso... Alien... Ingenógeno... Y... Toda la mierda... Y... Pues nada... Se produce una... Una guerra... Entre... Entre ellos... Para conquistar... El mundo... Y toda la bola... Y... Y... Pues... Nada más... Pues... A ver, es por acá. Supongo que sí. Yes, es por acá. A ver... Que no sé si es por arriba. ¡Ay! ¡Lol! Me dieron otro escudo defensor. Pero si ya lo tengo, ¿por qué quiero dos? Venga, bicho. ¡Lol! 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 Y... no sé. Cuando termine este, la verdad que no sé cuál es jugar. No estoy muy seguro. Bueno, supongo que... No estoy muy seguro. No estoy seguro, la verdad. Todavía. Capaz que juego algún otro más cortito. No estoy seguro. No voy a ir. ¿Dónde están? Me cazalone. No Hungry. S harmony with no Roman my soul alive. Juegarás al baton. Pasa que el baton es medio largo como para hacerlo, osea para lo que pienso, no? Y tambien esta el tema de que capaz que juego el de last of us en lo de un amigo. Si llego a poder. Y si el puede tambien. Osea, vamos a alcanzar el baton. Si, como si? Y si, como si? ¡Gracias! ¡Muere pinche! ¿Cuál de todos los batman? El... sería el Batman... Mierda... sería el Batman Arkham City Si no me equivoco El segundo, básicamente, porque jugué el primero Que era el Arkham Asiru Yo compré hace poco Un adaptador de DBI Y compré mal el combo Han habido como 5 o 6 tipos ¡Está bien! ¡Zido no se puede caerse ! ¡Muere pinche! ¡Nos he que trabaja bajo los detalles en sí! ¡Gracias! ¡Ha! ¡AtlecaMS! ¡Mueran! ¡Mueran todos! ¡Ajau! 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 ¡Oh, bien! ¡Gané mana más chamo también! ¡Ajau! 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 ¡Tengo que volver ahora! ¡Arkham City, sí! En Arkham City Lo que no me acuerdo es como se llamaba el tercero ¿Era Batman Arkham Knight o algo así? Puede ser El Caballero El Caballero Darkoso ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Ajau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay kernel! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Holy shit! ¡Joder! ¡Holy shit! Eh... ¿Qué? ¡Bad! Oh, si, hay ESO. ¿Dónde es? A ver... Esto sube... ¿Dónde está haciendo esto? Que te juro que no veo... Lo estoy haciendo de acá, ¿no? Amigo... Me parece que ya lo tenía y lo había hecho muy... ¡Hola Mine! ¡Hola! ¿Qué tal Mine? Muy bien, bien, acá andamos... Sí, sí, ya tenía hecho esto, soy tonto... Tiene que venir por acá, si no es... Todo bien, todo bien... Intentando llegar arriba del castillo... ¿Dónde debo ir? Oh, mirá, las princesas... ¿Dónde está y todo? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se trajo a Ansem, se lo trajo todo y el desapareció. Aunque Ansem se ha ido, la oscuridad sigue manada. Manado o algo así. Estamos trabajando juntas para contenerla. Pero es muy poderosa, no podemos contenerla. No puedo olvidar su rostro. Y mientras la oscuridad le traje agua, se sonreí. Oh, mierda. Joder. Tanto le succiono. Sara, por favor, depresa. La oscuridad está entrando por la asombradura. No permitas que la oscuridad nos entre por la oscuridad. Todo lo que podemos hacer está en contenerla oscuridad. No sé cuánto podremos aguantar. Vale, enseguida las señores. Contamos contigo, elegido de la llave espada. Mientras tanto, nosotros haremos lo que podamos. Me mataste el juego. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me vine para el lado contrario. Me cago. Me pasó lo mismo la última vez. No, no, pero es para... Yo vine de acá, ¿no? Yo vine de acá. ¿O no? Yo vine de acá. ¿O no? No, no. Me das señores me alteraron. No, no, no ni. No, no. No, no. No. No, no. No, nos vasos. Mejor loando. Me mataste el juego. No, no. No, no, no. Joder, qué bestia. Bestia de barde. Vale, ahora sí. Joder, bestia, está con todo, eh. Sé que te vayas de mi camino, joder. Te revienta de un zarpazo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, pero de tener que pegarle, bueno mira, gane mi vida macho otra vez, toda la vida extra que gane, mejor. Me di cuenta que ahora puedo canjear una card. Que card. Me das miedo, mire. No es nada malo ahora. Que no se, tengo miedo. Cuando lo dicen así de esa forma, tengo miedo. Ya, también igual voy a cambiar, tengo el rediseño hecho de los cartelitos y tal también. Y del layout de los directos. Hostia. 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 ¿En serio? Vale, esto va a ser, en este caso como es una sola partida, voy a hacer que sea durante, no sé, cinco minutos o así. Porque no me quiero volver loco tampoco. Así que dame un momento. Realmente esto se jode más antes de lo que lo jode antes. Normal que no se me escuche. Tengo el micrófono en el otro lado, ¿sabes qué? Por eso, dos minutos de hecho. Lo voy a hacer dos minutos porque si no no me van a escuchar nada. Normal. No, no. No, no. No, no, no... No. Heal. No. No. No, pero no tengo No, pero no tengo No, pero no tengo Vale Ya está Es contraproducente esa carta Porque es que si me doy vuelta a los cascos No me escuchan porque tengo el micrófono en los cascos O sea No, no les conviene usarla Y en este juego no me afecta Porque no es que tenga que prestar atención Ah, sí, me vienen por derecha O me vienen por izquierda O sea Fue muy contraproducente esa carta Hostia No, mierda Ahora sí puedo canjear la mía Ah, vos podés canjear cuando quieras las cartas Si vos sabés cómo va la cosa Joder Ah, bueno Pero voy a pasar de esto LOL Ok Vale, espérate ¿Cómo te hago VIP? Es mi gran pregunta Porque eso nunca lo he hecho A ver ¿Cómo te voy a ir al VIP? Ah, por cierto Te voy a poner como moderador Pues no sé Vamos a probar A rapid Vale, sí Ahí está Ya está Ya sos VIP Pues no sé Te puse VIP Preferís ser VIP O preferís ser mod Ok No sé cuántas fases tendrá este bicho Tampoco Pero Zora ¿Cómo mierda Haces para caerte Estando caminando Por una espalda De un tipo Que es prácticamente Un toro Gigante Que tiene la espalda Más grande Que tu puta casa O sea No sé Cómo hace Para caerse Macho No entiendo Pero dale Subite Cabrón Madre mía Ahí Gracias No, no te muevas Oh shit Ya tenía la carta Cuando era mod Es facilito Y es un boss Kaka Pero este es el boss Del final O sea Este es el final Porque es raro Es como Que te pusieron Más difícil A Maléfica Y tal Que este al final Que es el último Supongo Vale No, no es el último Ok Que yo me morí Por tanto Cuando Ay Pero Parece Digimon Pero ¿Por qué me ha matado Un golpe El desgraciado Este? Me cago en mi vida Hola Johnny ¿Qué tal Johnny? ¿Todo bien? Uy Sé que puedo volar La 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 Hola Hola Tony Open your heart Pero salta Zora Gracias Ay Ya me mató Dos veces Este bicho Pero no entiendo Cómo me mató En la de recién En la anterior Lo que vi Porque no me había curado Pero en esta No entiendo Cómo me mató Oh mierda Joder Joder Todavía me estaba viendo Desde que abriste Pero Al toque Se me cortó La luz Joder Pero vamos a ver A ver Bicho Voy a esperar Que haga ese ataque Ahora sí Ahora sí Joder 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 Es el final final este ya No sé si es el último jefe o no Según me dijo Nibby parece que no Pero joder Así que ya veremos Si le logro ganar a este bicho Joder Pero Pero déjame subir Joder Vamos Ahí estamos A la tercera Joder Karis Omega Ahora Vamos a ver A la tercera Joder 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 Pues iremos a la nave Kumi y lucharemos contra el Semino Sin Corazón. Eso lo dijo Sora, ¿verdad? Dale, Valerie. Bien, te he echado el ejido de la llave espada. Te ofrecemos este poder para ayudarte en la batalla. Has obtenido el poder del fuego, piro plus plus. Sora, tu valor puede devolvernos nuestro mundo. Cuando se haya ido a la oscuridad, todo debería ser de nuevo como antes. ¿Quiere regresar a la isla? Segura que sí, esto también. Antes de volver a casa, debo encontrar a Riku y al rey. Y ahí se está decolada por 12. Para allá, ¿y ahora dónde se supone que tengo ahí? ¿A dónde se supone que tengo que ir ahora? ¿Tengo que volver acá? Es que no, no sé. ¡Hola Raider! No, mira ahí hay un cofre. Y acá también hay un cofre. Vaya, dale, matas. Recuerdos lejanos. ¿Es otra llave? Cuarenta, hostia. Encierra. Encierra un gran poder de ataque, pero reduce en uno de los PM máximos. Pero este me pone en PM máximo, pero me mejora las indicaciones, los hechizos. No, me refiero a esta. Creo. Joder. Joder. No, mira, ¿dónde tengo que ir? Yo pensaba que iba a ser acá, pero no. Se ve que no. ¿Dónde es entonces? Y este es ese un. Ay mierda. Porque acá no puedo subir, ¿no? Y falta vela todavía ¿Dónde está Bella? No puedo creer que hayamos ayudado a abrir la salida No me queda muy claro Esto no sé, la última vez lo hice y es que te juro que no sé para qué carajo sirve No tengo ni idea ¿Dónde mierda es, macho? Joder la barra de vida de Goofy y la de Ghost Y la mía es una mierda Bestia Hola, Marce ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde mierda, eh? Que no lo entiendo Ya fui hasta el final Me enfrente al bicho Ahora quieren que me enfrente al otro bicho ¿Dónde está? No No Uh, anillo hielo Plus 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 Recién salida de una ducha Fresquita y todo Pues acá Bien Perdido Y con calor Es que no sé O sea A ver, el castillo en sí Me lo recorrí ya A ver Parece que el coliseado de la NIMP Está por comenzar un torneo La competición es mucho más dura que antes Así que ten cuidado Ya, pero Ah, vale, acá Vale, ahí Y ahora Ahora Vale, vale, vale Bien No era en el lugar que tenía que ser Que acá Digo Si no es ahí ¿Dónde? Tiene que ser otro lado Porque Pues si no En el castillo Ya me había recorrido todo No podía ser Toma la copa de Hades A por Cherno Sí La copa de Hades No podía ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ves que llega acá? ¿Puedo volver después? En plan, si me voy a la copa, ahora puedo volver acá directamente. Vamos a intentar la copa. No, no, no. 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 No, no, no. inútil que antes, pero con un bastón diferente. A ver. Copa Hades y otra que es desconocida. Pues venga, Copa Hades, ¿no? ¿Desde qué puesto quieres comenzar? ¡Hostia! ¿En serio? ¿Puesto 49? ¿Me estás jodiendo? ¿49, Snivin? Me cago en todos muertos. Pero el bastón es nuevo. Vale, una cosa. Pues vos me habías dicho, si no recuerdo mal, que Donald hace ataques tipo fuego que curan al al nabo este de Hades, ¿verdad? ¿Cómo le saco lo del piro a este pato? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿How. ¿No? ¿No? ¿No le decía en serio pero tú picaste가는os? Yo qué sé, es un videojuego, puede pasar. Y siendo un jefe también. Y siendo chino, bueno, japonés, chino, lo que sea, también. Más me lo puedo creer. Eh, dejo abierto que voy a churnar a Caniban. Lo de ades allá tú, como lo hace Donner. ¿Qué? Cago en tal. Déjame intentarlo. ¿Me añade un puesto más el hijo de puta cuando pierdo? Yo decía que picaste en lo de venir aquí. Ah. No pasa nada. A ver, lo voy a intentar un par de veces y ya. No voy a... No me voy a... A detener demasiado en esto si no lo logro. Creo que me interesa la historia. No. No el DLC. No la es la del DLC. ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Maldita pierna! Y que Dolan este entre existir y morir de un golpe no ayuda. Ya, eso sí. Es que no sé, es Donald. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Dios, que molesta que son estos carrones Me cago en mi vida Madre de Dios Basta ya Quieto Gracias Ahora lo pienso No tienes la llave del mundo de Alicia Sad Pues no me acuerdo ¿Cuál era el hallo del mundo de Alicia? ¿Por qué? Uy, la loca esta Esta no me deja hacerle las tocadas Ahora se me deja hacerle Bien ¡Ejudo de Genshi! ¡Lul! ¡Suscríbete al canal! Bien, se bloquea con el trío blanco que está en un cuadro de una playa. ¿En un cuadro de una playa? Claro, es que no tenía el trío cuando fui al trío blanco, o sea, no tenía ningún trío, de hecho, creo. O tenía uno que era el más fácil de picar. ¿Qué? Joder. A ver, ¿en cuál me hace empezar? Si me hace empezar en uno super atrás, me cago en esos muertos y lo va a jugar tu abuelo. Te vas a cagar. Bueno, nada, me voy al otro mundo. Que le den, que le den a la des, que le den. Lo digo por si quieres tenerlas todas, la de los mundos, pero allá tú. Tampoco es mejor que la que tengo, porque si es mejor, me lo pienso, pero si no. Me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso. Porque si no, me. Vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo qué sé. No, espérate, ya voy a obtener otro... ...32. A ver... Y este solo tengo con esto, ¿no? Ok, y objetos. Bueno, quería poner el otro, pero... Ya que... Eh... ...en fuerza más ocho y aumenta en dos pm y mejora las invocaciones. Eh... ... ... Pero si lo hagan, y todos estos mundos se han convertido y desconectados, ¿qué va a suceder a este lugar? Y a nosotros? Este es un mundo sin corazón, así que tal vez va a desaparecer. Pero no preocupes. Incluso si este lugar se va a la luz, nuestros corazones no van a ir a ninguna parte. Estoy seguro que vamos a encontrar a nuestros amigos de nuevo. Sí, solo sé que vamos a... Sí, bien. Estás bien. Voy a volver a esto, lo prometo. No prometas lo que no puedes cumplir, sobra. Espera, ¿esto es...? Ah, vale. Que no sabía si caminaba por ahí o qué. Ay, Dios. Hostia. Los demonios negros. Estátos que no se puede cumplir. Estoy seguro que no se puede cumplir. No, no se puede. Te quedaras. Enfim. Tira. Terje. Estoy seguro que no... Seguro. Ipadar. Upa. Upa. Tira. Esto no se puede cumplir. Madre de dios Es mejor que vueles Ok Ay, ¿por qué no puedo abrir esto? Ahora Ok, ¿será que...? Ah, fuerza más uno ¿Qué es? En plan, si toco mucho el suelo Me agarro en esas bolas Joder Ah, fuerza más uno Ah, fuerza más uno Joder, los locos negros estos Están mamadísimos Joder, los locos negros estos Viento recio 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 Joder Pero si ya tuve que vencer a este, ¿Por qué me lo ponen de nuevo? Viento recio 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 No, 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 no Bueno, al menos no me volvió al principio del todo Ok, y si yo sé ahora que eso Que ese cofre Abre una corsa de estas puertas raras Lo puedo evitar, ¿no? O sea, es bueno agarrarlo y ya tengo un poco cool ¿Verdad? Y me voy para allá ¿Y qué le doy? Mierda Madre mía, ni vi Están viajando un cofrocillo Take that Come on 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 Tengo ganas de seguir peleando, que me van a terminar reventando. No sé, tampoco me quiero perder un posible poder de estos más defensa y mierda de esos. No estaba tan cerca. ¿O era esto? ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Ay Dios! ¿Qué hiciste, loco? ¡Pero por favor, Sora! ¡Súbete a él! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ya, ya veo! ¡Joder! Es que hay golpes que es como que te da sí o sí. Por ejemplo, ese rayo te lo da sí o sí. Y eso casi que también. ¡Au! Dos veces. ¡Joder! ¡Quieta! Se logró esquivar poniéndome abajo de él. Y para que no me dé. joder bien está morido a donde iría ese tal Ansem si nos ambushimos en el sitio para que parezca más peligroso allí estará joder justo no es más peligroso tenías que decir más peligroso verdad que no sé si será abajo o será por arriba por arriba no parece no pero por abajo no parece que va a haber nada tampoco vamos a ir presa salió la 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 Gracias por ver el video. 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 Hashtag perdido. Pues creo que ya logré descifrar por donde. Supongo. La primera parte de Armel. ¡Hostia! Sube pequeña Langosta. Oh vaya. Ahí. Pero yo no quería venir al Coliseo. El Nibie me obligó. ¡Vamos! 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 Mira, tu mundo favorito ya. Joder, como odio los dragones esto, macho. Joder, pero dejen de cortarme, dejen de cortarme la cura, coño. Hasta ya. Joder. 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 Ojalá. ¿Puedo quedar parado? Ah no, claro, es que esta... ¿Hola? No la tengo, ¿no? Sad... Ya... ¿Qué tengo que enfrentarme? ¿Cada uno de estos mundos o...? Hostia, el mundo de Tarzan. ¡Vamos! 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 ¡Muy dios! ¿Qué? ¡Ladrona! ¡Devuélveme mi dinero! Ese es el dinero que no uso para absolutamente nada en el juego, pero devuélvemelo, es mío. ¡Muy deos! ¡Muy deos! ¡Muy deos! ¡Gracias! Ah, que no esta disponible en este KendoHard hasta el final, Mitch, hostia. Oh, vaya, entonces no me preocupa tanto no tenerlo, jajaja. Colmillo salvaje. Ah, no, no hay ningún trío, no. Bueno, no se por donde es. Es que no se, tengo que meterme en cada uno de estos. Pues parecía que cada uno es un mundo de los que ya visité. Oh, no, este no. Hostia. Oh, no. 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 Ah, una menos. ¡Listo! El buen farming obligatorio ya Es en plan... Por si acaso quedaste under level Le metemos todo este farming De gratis ¡Joder! Pero solo quiero matar Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, en ese momento entonces... Este es el último... ¡Hostia! ¡No! ¡Mierda! ¡No quería volver! ¡No! ¡Mierda! ¡No quería volver! ¡No! 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 ¡Oh, hijos de la oscuridad! Nacidos del corazón, pero carentes de él! ¡Devorar todos los mundos sed artífices de su fin! ¡Reunir todos los corazones en un corazón grandioso! ¡Un corazón que sea todo lo... ¡Que sea todos! ¡Todos los corazones en uno! ¡Ese es vuestro destino! ¡El reino de los corazones en su interior! ¡La oscuridad última y definitiva! ¡Hijos de la oscuridad! ¡Regresad a la oscuridad única y final! ¡El reino de los corazones lo han de abrir corazones puros! ¡Son siete los corazones limpios! ¡Límpidos! No sé qué significa límpidos, pero... ¡A la vez cerradura y llave! ¡Son dos llaves las que guardan la puerta de la oscuridad! ¡Nadie que albergue luz ha de atravesar la puerta! ¡Sólo han de pasar las sombras de regreso a la oscuridad! ¡Oh, hijos de la oscuridad, nacidos del corazón, pero carentes de él! ¡Hasta la oscuridad! ¡Estaba loquísimo! Ellos solo buscaban en el corazón Porque no lo tenían Ellos solo querían ser amados ¡Ah! Ya. Ya. ¡Ah! ¿Me puedo armar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bunder! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no puedo...? Por acá no me deja pasar. Déjame pasar, cabrón. Pues nada, me voy para atrás, supongo. Ah, vaya, y ahora cambió. Ok, ahora sí. Se viene. La ballena muerta. Hostia, Cthulhu. No es Cthulhu, pero... Bueno, casi. Oh, shit. Charnovo. Charnovo. Como prácticamente así. Oh, cabrón. Oh, da... Dios. ¿Cuántas fases tiene este? Jaja Joder no me creo que vaya a tener dos solamente Dios Ehh Jaja Eh pero como me pegaste cabrón Dios Es que no me acuerdo cual era, el ether o el elichir el que curaba el mana Au A ver puedo hacer el el elichir Joder Dios Madre mía que pesado el tipo este Me estoy gastando todo ahora y lo voy a terminar incitando más adelante No, no, no No Joder Es que sabía manchu Ay que lo sabía que me iba a cagar ahí Por que tardo tres años, no me puedo curar Cuando me tira mil Cuarenta ocientos millones de golpes Ah Joder, tengo el puto labio jodidísimo Joder Joder Déjame saltar de escena, maldita Joder Y este agarrete y dice ¡PREMAREN EL ELUGENTE! Joder Joder Lo peor es que ya estaba en la barrita verde O sea, no me quedaba demasiado Pero claro, el cabrón se pone a spamear ahí como un enfermo Joder Joder, es que me hace eso y me reviento Y eso era en el escudo este de mierda Que ni siquiera lo tengo al nivel 2 Me parece ¿Otra vez? Que son cabrón Recomiendan que uses Gravedad ¿Gravedad? ¿Para qué? ¿Por qué? No me acuerdo que hacía gravedad tampoco igual Pero... ¿Pero por qué? Gravedad no era el... No sé No me acuerdo A ver, puedo probar Pero... Con el daño que ya me hace Sinceramente... ¿Por qué? A ver... Magia... Gravedad No me acuerdo si tengo que estar cerca de este o... No sé para qué Va a tener un dolor de nuca este tipo Capaz que es en otra de las fases No me den esta fase Que me hace ese ataque y me revienta No me desculpe No, no se estaba No me atreveso No me ases No, sí No me atreveso ¡Tenemos un golpe de golpe! Vale... Dios, ¿donde esta? ¡Ahí! ¡Oh, mierda! ¡Hostia! Joder Pero huevon Que onda Que se pone a spamear como un condenado el desgraciado este Que no me deja ni acercarme No, otra vez Estoy por... estoy puto llorando Hola Jose, ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Joder No sé, me lo puedo poner acá Pero no sé, no me queda muy claro el por qué No sé, la verdad me salen lágrimas por la cara Mucho PC o... o algo Está sudando por los ojos Bien Bien, todo bien bogos A pesar de estar llorando Jajaja No sé, no me puedo ni invocar tampoco No se puede 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 Que claro, no puedo ni invocar tampoco No me alejo. No, pensé que iba a ser lo del fuego el cabrón, pero no ¿Cómo lo vas ahora? Ahí está Qué hijo, me la sabía que iba a ser eso El culero este Lo iba a ser apenas me va a acercar Mierda Joder, cómo dio lo de la puta cámara Es imposible moverse bien Come on, man Que no me dejas ni moverme Condenado No me dejas ni moverme Lo peor es que esta es la primera fase solo Seguramente tiene otra Que va a ser más jodida ¡Vamos! Y ahora no se me cambió lo del... No se me cambió lo del coso. Pero... ¿Te da 3 o 4 golpes con el fuego de mierda ese? ¿Y le tengo que pegar si o si a melee? Osea es que... ¿Josos de puta? Lo logré llevar dos veces a la barra... A la última barra... La verde pero que me caga con todo el spam que hace después cuando estaba en la barra esa. El solete. Que se pone el fuego de mierda. Que te tira los bum bum bum. Que te... Que te tira para atrás. Que joder. Osea... Por dios. Déjame. Déjame. ¡Gracias, Chuyo! ¡Sí, chuyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver que le quedan 3 barras de vida solo! ¡Uder! Si lo fuese por el escudo de aire me mataba de nuevo ¡Suscríbete! 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 esto pero bueno si dicen que sirve para algo servirá. No sé si contra esta fase y que lleve esa campanita pero no me deja hacer invocación. Bueno no sé, ahora me fijo a ver si desde el principio puedo hacer invocación pero no me dejaba hacer invocación supongo era porque tenía alguno caído o alguna cosa ¿Ves? No, no me deja invocar. No me deja hacer invocación todavía Capaz que es en la siguiente fase o algo. No sé, la verdad no sé. Estoy cerca, estoy cerca. Pero es eso el problema. Es eso pero en la siguiente fase. No sé, o sea, en el nivel siguiente. Joder. Vamonos. Joder, Goofy. Me lo reventó a Goofy y a Donald. Y mira la vida que tiene Goofy, eh. Tiene más vida que yo Goofy. Y así todo, lo reviento. Dios, que me como doble daño. Muere, puto. Muere, puto. Averno. Bicho, del averno. No, andate, andate, andate. Ah, ah. Ah, ah. Vale, ya se las llamas. Vale, hayas se las llamas. Joder, pero no se termina nunca esa mierda, ¿o qué? Joder Me alejo No Vale, eso quería Tener mana Vale Joder, cabrón Come on, men Qué hijo de puta Oh, Dios mío Que es que Dios, o sea Oh, qué asco de bicho Si no, yo tengo que cambiar esto cada puta vez Hay un coso de guardado ahí para... Es que me cago en Dios Oh, man Madre mía Por favor Que lo tengo, lo tengo, lo tengo en nada de vida ya No tengo a fucking nada de vida A ver, si osito causar esto y la cura Pero el escudo de alguien De alguien No lo sé Pesaban tirarme hasta el... Otra punta Otra punta No pensé que iba a tirar el coso Pero lo voy a tirar ahora Ahí Sabes que sabía Que sabía que lo iba a tirar No, no, no No, no No, no 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 Es que lo atira instantáneo, coño. Tarda un poco en cargarlo, al menos. Condenado. ¿Me buscas a Snivy, porfa? ¿De qué hacía el de gravedad? Ah, bueno, papá, lo decía y no lo vi. Es que no pongo dolor, la próxima que me muera, que seguramente va a ser dentro del mundo. No sé si me decía la característica del de gravedad, de qué hacía. Para saber, al menos, qué hace, porque si no, no sé qué hace. Lo puedo tirar en cualquier momento y como, no sé qué estoy haciendo. Madre de Dios. Puto bicho del agarro. Madre de Dios. ¡Vamos! 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 Me tengo que ir, espero que logres terminarlo, si no, te acabo de dar el estrés, pues ya veremos, gracias Mini por pasarte y, hostia, gracias por los 50 vidazos, que vaya bien Mini. Quien sabe, capaz que si volves, todavía sigo. Nunca se sabe. Ahora, no me gusta dar tu modo vuelo, sinceramente me parece muy bien. Por favor, que no me pegue otra vez. Ay. De modo vuelo me parece. Tiene un rango muy bestia de... Joder, que peso. Venga, bicho culero. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre. Joder. Che, pero estas bolas que me parecían... Corre, 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 corre. Es que me mata. Ay. No me gusta más. Es que es un cabrón. Tira el otro, te revienta con eso. Te tira el otro, te revienta con eso. Te tira el otro, te revienta con eso. O sea, que como de mierda es este que te hace. No se ve aquí, ¿no? No se ve aquí, ¿no? Dejadera. Corre, 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 corre. No se ve así... No se vea bien. A ver, va a salir del juego. Ahí está. Ahora, ahora. Go, 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 go. Sola, sola, pega, pega, pega. Pero pega al hijo de puro. Ahora va a ser eso. Porque ahora va a ser el fuego. Cuálete. Hijo de puta. Toma. Cabrón. Oh, Dios. Muere, tío. ¿De una vez? Paseos. No sé cuántas paseos hay en este bicho. Dios mío. Super planeador. Permite planear a gran velocidad pulsando el botón cuadro en el aire. Seguirás planeando hasta que sueltes el botón. Ok. Ok, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Ay. Vamos hacia las profundidades. Por favor, un punto de guarda. Tío. Algo. Ay. Hostia. Ey, eso fue... Eso fue muy... Muy... Muy a lo malo, ¿eh? Vamos hacia atrás. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué estás mirando, cabrón? ¡Ay! ¡Ah! Vale, tengo que enfrentarme a todos hasta tirar abajo esa... esa coraza, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Helio! 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 ¡Uu! ¡Comón! ¡Helio! ¡Merciente. ¡Oh, shit! ¡Ah, ok! ¡A ver! ¡Hostia, pero le hace un huevo de daño a esto! ¡Oh, qué le hace un huevo! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Voy a descansar un ratito! ¡Te dejo de fondo! ¡Dale, Jose! ¡Que descanses! ¡Y que te mejores de la cosa! ¡Vale, vale! ¡Otra vez desde el primero! ¡Pero en serio! ¡Joder! ¡Peso! ¡A ver! ¡Ya este se le hago a este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡El de Hoso le hace bastante daño a los oscuros estos! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡No, shit! ¡Heal! ¡Forg! ¡No! ¡Haha! ¡Ja! ¡Ja! Ahora uno menos Uno menos, uno menos Venga Voy a poner esto Por la duda Voy a poner esto Voy a poner esto Voy a poner esto Voy a poner esto Voy Voy a poner esto 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 Y no sé cuántos tengo que derrotar Para que se termine lista ¿Está por acá mismo? ¡Ah! ¡Come on! ¡Ah! ¡Come on! Bueno, es que te hice la tanqueca aún Es que... pero es que me las queman siempre, pero... ¿Qué me quedabas? ¿Qué me quedabas? ¡Cabrón! Es que... pero es que me las queman siempre ¡Pero si te di! ¿Te di con el motor? ¿Qué pasa? Sí, claro. Creo que sí. Siempre me di un montón de veces. Al menos la primera parte del jefe lo maté. Estoy como intentando llegar a la segunda fase, creo. Digo yo, ¿no? No... Es que me ataca si o si es eso. Eso es ilegal. ¿Cómo va la puerta esta? Uff. Ya casi, pero... El problema es que después de esto van a ir los otros. Junto con esto. Y ahí me viene. Más que nada son los de la espada, ¿no? No por otros. Los demás son fáciles. Pero la espada me revienta. Está bueno el vicio. Si fue ese vicio. Si fue ese vicio. Yo creo que pensaba que me iba a quedar menos. Y bueno, capaz en ese trino final me quedaré muy bien. Pero no. El factor muerte mío no complica la situación. ¿Qué ves? Esto es el... Curio. Pero déjenme hacerle el ataque. Es que andaba el sufrido a mí. Otra vez. Otra vez. Quiero matar a la espada primero. Por eso lo más. Toca a huevo. Y así. No, estoyished, no. Creo que me queda ese tesoro. No, me queda el 1, el 1 y el 1. Y así. Espérate. No, no. Ahí está, no me a tuve. No. No, no me hayan quedado. No queda nada más todavía por favor tío, que déjenme allá, ¿no? No, no te miras No es momento de morirse ahora Pero me cago en Dios, déjenme Dios Qué asco, cómo es para mediar la gente ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Más no! Encima de estos ¡Dios! No se ni a cual estoy apuntando de tantos enemigos que hay, de verdad Se hace muy buenere el sorete Cuando le hago eso Justo cuando le voy a atacar al planeta se hace muy buenere ¡Tres! ¡No! ¡Ahhh! ¡Guau! Sus! ¡Más no! ¡No! ¡Ah no! ¡Venga! ¡Rombe dejan! Por dios, déjenme vivir. No me digan que lo puedo pasar simplemente rápido o algo así porque me cago en todo. ¡Venga! ¡Venga! Que sueño me sirviven. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Pero cabrón! ¡Ana que te den por el culo, macho! ¡Qué asco! ¡Ay, por Dios, gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Oh, un buen guarda! ¡Gracias! 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 ¡Madre de Dios! ¡Qué asco! ¿Qué da más vida? 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 ¿No oís algo? ¿Ahí? ¿Qué da más vida? 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 ¿Mi isla? ¿Qué da más vida? ¿Es mi isla? ¿No? ¿Qué da más vida? ¿No? ¡Oh, vaya! ¿No se puede agarrar de ahí? ¿En serio? Una de dos oir ahí... Eh... ¿Quién los oir de dos por visita? Bueno, a ver, no sé, yo no diría vicio, es que tengo ganas de terminar este juego Uy, te salga... estoy ya en el final prácticamente... En principio... Ah, que todo va a ser, eh... No me deja subir tampoco, o sea... ¿Que no me deja subir tampoco, o sea... Joder... Agarrate. Pero no se agarra de mi gracia de esto. ¿O será que tengo que planear hasta allá? Bueno, mejor pasamos. No, no, me deja. ¿Entonces? ¿Qué coño? Entiendo, ¿no? Hmm... Venga. Ahí algo nos estáis viendo. Y no sé qué. Tengo que hacer algo y no sé qué. O sea, eso suponía que tendría que ir a... Al otro lado. Pero... Creo que no me está dejando, ya. Dejando entrar, es gozadora. Que no, no sé, caos. Bueno, chicos. Ya sé. Hmm... Bueno, no sé. Eso sí me voy a... No, 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 no. Tampoco. Objetos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sniper. ¿Qué hacer? No tengo que hacer, que no entiendo nada. No me dejan hacer nada. No puedo pasar por ningún acuerdo. No puedo pasar el agua. No coño, esperate. Joder ya. No había visto el agujero. Hostia, desapareció la luz. Ya está. Hay mucho que aprender. Tú lo entiendes tan poco. Un esfuerzo sin significado. Uno que no sabe nada, no puede entender nada. Así ya lo veremos, pinche puta. Uy, Riku. Otra vez. Aunque bueno, en este caso... No, espérate. ¿Hay algo, por si acaso? No, no. No, no, no. No me dejan pasar nada. No sé cómo. Esto es para ti, mi maestro. Tch-tch-tch. Riku No te preocupes Tu voz no puede llegar a donde está Su corazón es de nuevo a la oscuridad Todos los mundos comenzaron a la oscuridad Y todo el final El corazón no es diferente La oscuridad se desplaza dentro Se crece Se consume Se da la luna Fincha El corazón es sincronido Quiero saber El corazón es espíritu Esos de corazón Eso es no es cierto El corazón puede ser mal Y a veces Es que incluso Pero he aprendido Que en el fondo hay un luz Que nunca desaparece ¿Es esto una referencia a Shin y Elshan? Ustedes han llegado tan lejos, y aún no entiendes nada. Toda la luz debe fluir, y todo el corazón vuelve a la oscuridad. Vamos a probar esto. Le hago bastante daño con eso, pero tampoco lo puedo stormiar demasiado. Ostia... Joder... No se te agreda, cabrón... No, 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 no... Es que lo mismo hay... Puedo bajar... ¡Suscríbete al canal! 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 No. Pretty cool, ¿verdad? All right. No te muevas, pinche. No te muevas, pinche. No te muevas, pinche. Joder. No sé por qué la gravedad le hace tanto daño a los locos oscuros estos, pero bueno. Ay. No. 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 Ese al final Toma a la primera Káyase, no rendes su suerte Va a haber otra fase, ¿verdad? Esa fase me la terminó la primera ¡Ay! ¡Holy shit! Vale Vale ¿Hay cosas para guardar? No No quiero... Me da miedo saber cuántas fases tiene este bicho ahora Miedo me da saber algo ¡Oh shit! ¿Y ahora estoy yo solo? ¡Uff! Esto es una trampa, ¿eh? Esto es trampa ¡Oh shit! Esto es más que una trampa ¡Tú! ¡No! 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 Otra fase más Jóda, otra vez contra éste ¿Pero cuánta fase tiene el cabrón? Dios Bueno Aguantea eh Hostia que a este no le saco tanto Con eso, hostia Joder No hay que sacar un poquito Joder Es que se pone a spamear como un condenador Y el lugar de un puto este Y el lugar de un puto este Joder 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 Se pone a spamear como un condenado Osea Joder Joder Tres horas ahí Bueno al menos no pienso Empiezo desde este y no desde el otro Es algo Y son Pero claro No se cuantas fases tiene entonces Si me le voy a enfrentar a todas las fases Que tenga De una Uff Esto es peor que el Zelda Jajaja Peor o igual Tres horas Que Tres horas Unas Tres horas Tres horas Tu ¡Suscríbete! ¡Joder con las negras, eh! ¡Madre de Dios! ¡Basta! ¡Bichos! Este ya está Ahora me falta el otro que me complica Este Que encima tiene este, sí que tiene vida Bueno, tiene vida en rojo Y la vida en rojo es mucha vida Joder, pero hermano No, me escuto esta vez ¡Cabro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso nuevo! ¡Eso nuevo! Joder... Dios... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Basta ya! ¡Pero submeteme esta! ¡Cabrón! ¡Pero submeteme esta! ¡Pero submeteme esta! ¡Pero boludo! ¡Qué injusto esto! Es una puta pelea injusta ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Basta ya! ¡Pero es injustísimo esto! ¡Dios! ¡Basta! ¡Pero submeteme esta! ¡Otra vez con esta! ¡Que no le puedo hacer ni siquiera más tocada para llegar a él! ¡Es injustísimo! ¡Otra vez con eso! ¡Mientras lo juguemos! ¡Otra vez con eso! ¡Mientras lo juguemos! En la ultima posión ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Pero que que asco que das! ¡De verdad! ¡Muerte! ¡Submet! ¡Oh, puto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aaah! Dios! ¡Ah, Dios! ¡No, no, no! ¡Aah, Dios! ¡Pero! No, que te queda nada cabrón Coño, un puto ataque le falta Ya, no, por favor ¿Cuántas veces más quieres que te gane? No, ya Viste ahí, vendría bien la carta tuya Pero no me das el audio Me informa como yo No encontrarás el mayor glimbre de la luz De esas profundidades oscuras son todos los corazones Incluso tú La oscuridad conquista todo el mundo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vale, Sora! Pensaba que estabas más fuerte que eso Ay, Dios, no, volando, no, por favor No, por favor, volando, no Qué pesado este tipo ¡Vale, Sora! ¡Vale, Sora! ¡Vale, Sora! por dios muérete que no me dan pociones ya no ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué? ¡Fuegos artificiales, loco! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Joder! ¡Cuántas formas tenés, Doku! ¡Basta ya! ¡Muérete de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más formas! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Madre de dios Joder, déjeme curarme por dios, gracias Se lo llevaron al reino de las sombras, no se ve nada con ese filtro oscuro de instagram Ya ves, no se ve nada mierda A ver, lo hicieron así a drede, pero joder Lo mismo se le fue un poquito, un poquito la mano, un poquito Ok, que le tengo que pegar a la boca ahora Joder, la vida que tiene este Vale, vamos a curar a Goofy Un poquito al menos Que tanquee un poco, no? No, no, voy a tanquear una morda ahora Pérate A ver, ahora si No se puede No se puede Hostia No me molesto A ver, esta sonada cabrón A ver Listo Cabeza fuera Y acá va a estar el Donald supongo Cómo se nota No, espera que Un segundo, ahí te digo Joder Ahí Cómo se nota que la cura O el aero Están puto rotisimos A ver Si no fuese por eso No ganas el juego directamente Porque es eso O te comes todos los golpes O sea, cuando te comes ningún golpe Es un puro milagro Cosa imposible Que no se ve, ¿no? Que no se ve, ¿no? Que no se ve, ¿no? Que queda otro Esasne ahí Un smoothie Me da la vida de Goofy Joder, ojalá te haga la vida de Goofy A ver, la cabeza explota, perfecto Uno menos ¿Ahora qué? Es hora de llamar al nazi son Ok No 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 hola por dios muérete una vez joder, otra vez con la vida el morado ah no, está bien, el morado está con el bosito pero loco es que no lo llevo, que onda hola hola joder muérete ay ya está no? por dios está explotando por adentro que pera no puede cerrar la puerta a la oscuridad rindo de los corazones muérete de una vez lo sé ahora sin duda el reino de los corazones es la luz no puede cerrar la luz no puede cerrar la luz y el gangai no puede cerrar la luz nega no puede cerrar la luz no puede cerrar la luz que es mi Oh shit Oh ho ho Oh ho ho Hola amigos Oh Aber Es ist nicht so, es wird immer eine Tür zur Lichter Zora Du kannst den Herr Mickey vertrauen Jetzt kommen sie Donald Rufi Danke 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 Oh 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 O Oh 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 Podría volar, lo hizo todo el juego, me gusta más esta versión de la canción, es más bonita, supongo que ya está, así que voy a dejar el mando en la mesa. Hmm. ¿Tiene que copiar esta cosa? Eh, pues yo que sé. Es cosa del juego, o sea, no sé si se permite o no en este caso. ¿Te van a quitar el video del final? O... que me lo quiten. Da igual. Si yo los grabo a la vez que lo... lo grabo a la vez que lo directeo, así que... no me preocupa. Tranquilamente podría ser que no se guarden los directos, en general. Si fuese por eso, porque los grabo. Pero, por si me falla el tema de la grabación, dejo que se guarden por el tema ese. Porque además de alguna que otra vez me ha pasado que se me corta la luz o algo, y lo puedo recuperar de esa forma. ... ... Estuvo bueno, estuvo bueno. Sufrí mucho con la cámara. Y el puto jefe final, madre de dios, cuántas botas me haces. Me cago en sufrir. Por suerte no voy a morir tanto en el jefe final en sí, me morí un poco de veces antes, pero en el jefe final no tanto. De hecho me morí dos veces o así, ¿crees? Faltaría hacer algo de eso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Quiero ver si aparece alguna cosita más o algo al final. No lo voy a hacer. 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 Pinocho se ha convertido en un niño de verdad Pone un molido Vaya vaya Y hasta las muestran a alguien como en plan Estuvieron Le dieron más importancia a Pinocho que a las otras princesas que son las que tenían que usar para tener Me cago Madre mía Bueno, pues nada, terminamos Terminamos el primer Kingdom Hearts Terminamos el primer Kingdom Hearts O no, buscaba el cadáver Y si Alicia es una colada Sí, sí Pues nada, gente Muchas gracias por pasarse Por estar aquí Acompañándome con este juego Por haberme sufrido Por haberme sufrido Y... Y nada Ya veremos cual será el próximo A jugar Que tendrá que decidir En estos días Así que Nos vemos la próxima Y espero que les haya gustado Chau Chau A ver, a ver Esto no lo mostré en directo No sabía que estaba esto Chau Pluto Pluto Hey Pluto Where have you been? Huh? Gorse, that's the king's seal Hey, have you seen King Mickey? I don't know Guys, let's go I'm going to go I'm going to go I'm going I'm going to go I'm going to go I'm going to go